Pues nada chicos, que hoy nos vamos a los estudios de radio de Onda Litoral Torremolinos y es que el equipito de Quepecha de Tarde, más concretamente Luis Álvaro e Isa Ruiz nos han invitado a todos los que participamos en el corto de la voz a pasar por allí y a pasar un ratito agradable con ellos esta tarde. Así que como os digo siempre, ¡venís conmigo! ¡Vamos! Bueno, esperando a todo eso, Isa Ruiz, ¡muy buenas tardes! ¡Muy buenas! Bueno Isa, ¡bienvenida! ¡Qué raro ver tú un martes y no un lunes! O sea, ver tú un lunes y no un martes, quería decir, también que yo... Hoy va a tener mucha Isa. Y bueno, diferente está el estudio también, pero a mí es que me está dando un miedo, Isa. El cuchillo no lo habrá traído, ¿no? Cuando vi el corto dije, pero si en la radio me encantaban las caras de Misa. ¡Oh! ¡Oh! Yo decía, a mí se le pasa algo. Estaba el cuchillo por allí. Por ahí, por ahí estaba la muerte. Porque aquí se grabó en ese cortometraje. Aquí, aquí. Gracias a los estudios de Onda Litoral y Ángela Gurón que ofreció entonces estos estudios porque fue parte también de la esencia de esta radio, habiendo formados también en parte aquí. Todo eso se engranó y la directora de ese cortometraje, Vanessa, ¿verdad? Que está hoy con nosotros, ¿no? Hola. Vanessa, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se te ocurre a ti, Vanessa, liarte la manta a la cabeza y hacer este cortometraje? A ver, ¿cómo sucedió? Pues todo vino a raíz de una invitación. Anda. Sí, unos chicos andaluces que tienen un multiblog en YouTube. Sí. Y como saben mucho que me gusta el terror, que me gusta todo lo relacionado con lo fantástico y todo esto, pues me dijeron, ay, Vitu, ¿por qué no te preparas un vídeo así para Halloween que sea algo de terror y todo esto? Y la señorita Isa se vino un día a mi casa y le dije, Isa, tengo que hacer una historia de terror y las leyendas que veo por ahí y tal no me gustan. Digo, ¿por qué no juntamos a todos los que hemos hecho radio? Qué bueno. Le pedimos permiso a Ángela Burón a ver si podemos grabar ahí en la radio y tal y nos montamos una historia entre las dos y tal. Así que nos pusimos ahí en una tarde, escribimos el guioncito, lié a toda la gente para que se viniera, que estuvimos aquí cinco horas grabando, Tela Marinera, la paciencia que tienen. No, se ve que estuvo cuidado bien porque está cuidado todo, hasta la puerta se cierra sola, yo me asusté. Sí. Me dice, me dice, no, no da tanto miedo. Pasa mucho, ¿eh? Ten cuidado a partir de ahora que pasa bastante. Yo, de la gente, echa el aceite a la puerta que suena, digo, no, 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 que yo me entere cuando se abre. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco, tú eres el que luego te tienes que atrever con el cuchillo, ¿verdad? Sí. Bueno, acaba con todo. A dar paz. Paco es muy rencoroso. A dar paz. Es muy malo en el cortometraje, Paco. Bueno, en realidad no es Paco, se le mete algo a Paco dentro. Es como las patatas que se meten dentro de Paco, ¿no? Sí, es, da un interior, una rabia. Paco, ¿y cómo surgió la idea para ti de colaborar en este cortometraje? Bueno, pues la historia cuenta que llamaron primero a Antonio Banderas. Sí. Y no pudo. Estaba ocupado. Estaba ocupado. Cierto. Llamaron a Dani Rovira, pero estaba presentando una gala en Lugo. Era demasiado humorista para esto. Sí, y el relevo natural de Antonio Banderas y Dani Rovira, pues, era yo. Entonces, dije, por supuesto que voy. Isa Padilla, ¿no? Sí, eso, Isa Padilla. Isa, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Isa, yo creo que el micrófono detrás no está lo gris. A ver. Ahora. Ahora. Buenas tardes. Sí, ahora sí. Buenas tardes. Isa, no falla, no falla el culillo. Isa, bienvenida. Gracias, bien hallado. Bueno, y también participaste, ¿no? Sí. De ese cortometraje. La verdad es que me preparé con el método Stanislavski, igual que todos mis compañeros. Con el mismo método, ¿no? Durante meses de preparación, exactamente un par de horas, que fue lo que tuve el tiempo libre en el trabajo para poderme leer el guión. Pero bueno, nadie lo notó, nadie lo notó y salió muy bien, salió del tirón y muy creíble. Lo bueno que teníamos que hacer es que teníamos miedo y además mi papel era en plan chulesco. No, no soy muy... Me están mirando como diciendo... Lo lleva, lo lleva en la sangre, ¿no? No, Vanessa, dices por ahí, ¿no? Lo lleva en la sangre. No, no, no. Pero tenía que meterme en el papel y era eso, era la que, digamos, la que primero cae, pues esa fui yo. La que antes habla. La que antes habla y la que antes... A la que antes se dan... La que cuenta la historia y cómo cuenta la historia, ¿eh? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues esto es un poquito, ¿verdad? Parte del hobby, parte de la diversión, ¿no? Esto es hobby y además colaborar con Vanessa, pues la verdad que le gusta mucho porque lo hace muy bien, lo hace muy profesional. Tan creativa, ¿verdad? Y queda tan bien que aunque uno no es profesional, pero queda muy bien. Entonces, a mí me gusta. Es una persona tímida, realmente tímida. Bueno. Y cuando veo estas cosas digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero encanta, me encanta, me encanta hacerlo y... Uy, la puerta. Uy, ahí se ha puesto la puerta. ¿Quién puede ser? Ojo, es que llega el cuchillo. Ah, no, no viene el cuchillo. Eso. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos, yo lo siento, pero tú has entrado y lo primero que miras si traía el cuchillo. Porque... No me digas que... Oh, Dios mío. No empieces a asustarme. Ha traído la navaja. Que yo lo he visto al chico que ha entrado y digo, mira qué guapo, qué simpático, qué buen rollo. Muy bien, ¿no? O sea, y lo pasasteis bien, pese a que era de miedo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tú por un momento decías, a ver si me van a matar de verdad y esto es una broma. Bueno, ¿y no has hecho nada más luego de cortometrajes? No. Sí, otro vídeo con... Hizo otro vídeo con Vanessa, ¿no? Hizo otro vídeo conmigo y yo creo que nada más, ¿no? Sí. Hay que hacer algo, Carlos. Hay que prepararlo, Carlos. Curso. Pues ella nos enfrascó en este vídeo, que la verdad es que fue muy divertido porque a pesar de estar aquí metidos y con la tensión del rodaje, no, ahora no graba, volvamos. Repetido. Pero sigues ahí, es decir, sigues ilusionada con más proyectos, ¿no? Hombre, si no, ¿qué hacemos, no? Hombre. Es lo que nos gusta, ¿no? Habrá que luchar por ello. Más si estás aquí, como no se entera nadie, estás conociendo aquí a una productora, así que quién sabe, oye. Sí, mira, me tenía que haber traído un currículum. Bueno, da igual, como te conocemos bien. Oye, tenemos una llamada, vamos a recibirla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Rápido, pim, pam. Son buenas tardes, pero... Así me gustan a mí las cosas, dicho y hecho. Así, rápido, rápido, Pitu, esto no pasa. Oye, que llame de nuevo. Oye, esto es importante y os conocisteis todos también en esta radio, ¿no? En ese curso, muchos de vosotros, ¿no? En un curso de locución, presentación y control de sonido en radio. Qué bien, qué bien. Y qué bonito, y seguís siendo una piña, que es lo más importante. Ya ves, desde 2009, ¿eh? Desde 2009. Os seguís aguantando, ¿eh? Al sonarlo, Vanessa, y nos aguantamos. Yo a Paco ya no la aguanto. Tú ya con Paco, Pau. Pero ya empezó la cosa mal. Ya no la aguantas, ya lo quieres. Tenido una... Fecha de tarde. Hasta mañana. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Decid que no pongo el vídeo completo porque es muy largo y tal vez no a todos os interese. Pero en la cajita de descripción os dejo un enlace para los que queráis oír el audio completo. Decid que nos acordamos muchísimo de Irene y de Mónica, que por tema de horarios y demás no pudieron venir. De los chicos de los artistas que fueron los que me invitaron a participar en el multiblog. Y fue... De ahí surgió la idea, ¿no? De juntar a toda la gente, hacer el corto y demás. Allá donde yo voy, venís conmigo, chicos. Así que ya sabéis, os he oído también por Onda Litoral Torremolinos. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like, compartir en las redes sociales. Así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscribiros para estar al tanto de todo lo que va pasando por este canal. Ya sabéis que todos los miércoles me podéis encontrar por la trascienda. Y dejadme en los comentarios. ¿Sois de Oír Radio? Porque últimamente con tanta plataforma, tanto internet y tanta historia, tengo la sensación de que se está perdiendo la tradición de Oír Radio. No sé que sea en situaciones como en el coche, de camino a tal sitio o demás. Se está perdiendo de esa tradición. Y la verdad es que es una pena. Bueno, yo como locutora, ¿qué voy a decir? Pero creo que me dejes en los comentarios si sois de Oír Radio y si lo sois, ¿qué es lo que os gusta escuchar? Y... Nada más, chicos. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, ¡un besito! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!